La Liga de Lucha contra el Cáncer ha lanzado una nueva campaña de prevención y en este caso tiene que ver con el cáncer del mama. Es una campaña a nivel nacional con diferentes actividades y en Río Cuarto en particular tendrá algunos tonos en rosa, como han dicho, ¿no? Bienvenida Marisa Gagliardo, gracias por acompañarnos. Hola Paulita, buenos días y muchas gracias siempre por la invitación. Recordemos que Marisa es presidente de la Liga de Lucha contra el Cáncer, filial Río Cuarto. Sí, así es. Bueno, y en calidad de tal, contanos, ¿por qué se viste de rosa en este caso el teatro? El teatro, porque justamente el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, lo que hace y significa que para nosotros sea un día como, digo, es todo el mes la conmemoración del mes del cáncer de mama a nivel mundial, que esto es importante también recalcar lo que es a nivel mundial. Pero a su vez, ese día especialmente, se viste de rosa el teatro. Estamos pretendiendo y tratando, porque todos los años le pedimos a la municipalidad que gentilmente ilumine en lo posible, lo mismo que al gobierno, la mayor cantidad de edificios gubernamentales que se vistan de rosa. Y de hecho es que hace varios años que eso se viene haciendo. Y este año a su vez hemos sumado con la colaboración de la Fundación Julio Boca un evento, una gala, una gala en el Teatro Municipal que va a ser imperdible porque de verdad vienen a traer el ballet de la más alta escuela que tenemos en Argentina, que es la de Julio Boca. Así que tenemos una invitación especial efectuada por el propio Julio Boca. ¿Te parece que si la compartimos? Sería maravilloso. Bueno, adelante entonces con esta invitación que realiza Julio Boca para la gente de Río Cuarto y de la región. Hola, el 18 de octubre la Fundación Julio Boca y la ALSEC Río Cuarto se juntan por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Compañía de Teatro Musical y Danza de la Fundación dará una función a beneficio de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Te esperamos en el Teatro Municipal. Las entradas se encuentran disponibles en la Boletería del Teatro y en la sede de la ALSEC. Muchas gracias y espero verlos ahí. ¡Qué linda la invitación que efectúa Julio! ¿Y cuál va a ser el despliegue que va a realizar la Fundación de Ballet de Julio Boca? Bueno, es un programa bastante amplio, entre los que se incluyen hasta el Lago de los Cisnes, pero también va a traer, por estos espacios entremedios de darles tiempo a los bailarines a ajustarse dos voces maravillosas que van a cantar también. Y esto va a empezar a las 21 y 30 en el teatro y el final, como dicen ellos, será cuando deba ser. Que puede ser una hora y media, que pueden ser dos horas. En realidad es más o menos el tiempo que se estima y se calcula. Y es el viernes, preludio del 19, que ya es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Creemos que va a estar completo el teatro. Ya de hecho están las invitaciones, están las entradas en venta y se está vendiendo muy bien. Así que le decimos a la gente que se acerque al teatro, porque realmente, para que consigan buenos lugares. Porque ya se han vendido muchísimos. Y si bien el teatro nuestro es pequeño y permite de todos sus ángulos tener una buena vista del escenario, pero bueno, para aprovechar el mejor lugar. Bien. Marisa, la Alsec, filial Río Cuarto, ha tenido un logro valiosísimo. Esto ha ocurrido algún tiempo atrás. Se trata de la digitalización del mamógrafo, ¿no es cierto? Sí, estamos muy ansiosos. Una adquisición ahí. Estamos muy ansiosos todavía. Está hecha a medias la adquisición. Está la reservación hecha en una empresa acá de Río Cuarto, que se ocupa justamente de todo este tipo de aparatología. Pero lamentablemente, todavía estamos esperando que el gobierno nos pague ese, nos han asignado, nosotros ganamos un proyecto por la Fundación Ayudar, del gobierno de la provincia de Córdoba, que conjuntamente con un banco extranjero, que creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, no estoy muy segura, por eso lo digo así, asignan a proyectos presentados en el gobierno, de acuerdo a su importancia, determinados montos. El monto que se nos asignó a nosotros, porque nuestro proyecto cubrió el 93.8% de los solicitados, o sea, fue de los más altos porcentajes acordados, 1.451.252.000 en total. En ese momento nos alcanzaba para comprar el digitalizador, que son 31.000 dólares. Hoy, ante el disparo que está teniendo la moneda extranjera, nos estamos asustando, porque cuando nos den ese dinero, si el dólar sigue creciendo, para llegar nos va a ser muy difícil. Estamos haciendo, otras estamos llevando adelante otras instancias, como hablar con empresas muy grandes de acá de la zona. El subsidio es en pesos. El subsidio es en pesos, no en dólares. Por eso es que también nos decía la directora del Ministerio de Desarrollo de la provincia que ellos están realmente moviéndose mucho porque entienden la premura y el susto que tenemos por el dólar, que le están dando importancia y que están tratando de pagarlo ya. Nos habían dicho que el pago iba a ser los primeros días de septiembre y ya estamos en octubre. Pero sí, está ganado el proyecto y si esto se concretara rápidamente, en muy poquitos días, porque tarda una semana en llegar a Estados Unidos el digitalizador, ya tendríamos en marcha el mamógrafo con el nuevo sistema que significaría una extraordinaria calidad de imagen. Es fabuloso eso y es necesario. Y nosotros apuntábamos y creíamos que iba a ser para esta campaña, que es este mes, del 21 al 25 de octubre, para lo cual está abierta la inscripción. Así que llamen, conéctense con LALSEC al 46 48 906, que es el número donde pueden llamar y pedir el turno para la campaña. Acérquense a LALSEC, Jefferson 1293, todas las tardes a partir de las 15 horas. Por lo tanto, con el número que les di anteriormente, y repito si puedo, 46 48 906, o Jefferson 1293, se acercan a LALSEC y del 21 al 25 de octubre, estamos con la campaña del cáncer de mama que todos los años se realiza. Independientemente de ello, tenemos toda la realización de mamografías, todas las semanas, a los cuales también pueden pedir el turno. Una actividad que se realiza desde hace muchos años. De muchos años, y cuesta muy poco. Desde la liga, o sea que la gente puede acceder a esto habitualmente, independientemente de esto que estás contando, que todavía está por concretar. Todas las semanas tenemos consultorios de Papa Nicolau y colposcopías, de ginecología, digamos en general, y de mamografías. El mamógrafo, que se sepa, y lo repito por si alguien no lo sabe, Que son gratuitos, ¿no? No. A ver, la mamografía cuesta 150 pesos, que es más o menos que decir, es simbólico. O sea, tiene un costo tan ínfimo, que no alcanza a cubrir ni siquiera el costo de lo que tenemos que usar. Y el Papa Nicolau y la colposcopía, con la consulta médica, con todo, cuesta 290 pesos. También es simbólico. Tiene un costo, pero para cubrir algunos gastos, que nosotros compramos todo lo que es descartable, se le paga nominalmente, así como, digo, como para un reconocimiento al médico, nada, un poquitito de eso. Esto es para las personas que no tienen una obra social, que no tienen acceso a una prepaga, a la salud pagada previamente. Eso es para las personas que no tienen, en este momento, acceso a una obra social, cualquiera sea, de prepaga, mutual, como la nuestra de Spur, cualquier mutual. Si alguna persona no tiene el recurso monetario, ¿cómo se procede? También los atendemos. También los atendemos. Jamás se le cierra la puerta a nadie. No solo para lo que estamos mencionando, sino para lo que nos necesiten. Para hacer una consulta, una charla, porque están pasando por una situación de enfermedad en la familia, para tener un apoyo. Para eso estamos. La Alce, que es una institución que con mucho orgullo, digo, el año que viene, cumple 100 años, sirviendo a toda la Argentina. No solo Río Cuarto. En Río Cuarto tiene poquito 62. Es muy joven. Pero en la Argentina ya tiene 100. Y para nosotros es un orgullo estar trabajando. Yo, el año que viene, cumplió 30 años del Alcec. Me siento sumamente... Un trabajo constante, de mucho compromiso, ¿no? De tu parte, de un equipo que te acompaña también. Exactamente. Porque nosotros le ponemos pila y amor. Todos los que estamos ahí, todos lo hacemos a don Oren. Todos trabajamos de manera voluntaria. Y le dedicamos, a veces muchas horas, y otras veces poquitas, pero en la suma de eso, que no es lo importante. El hecho es que sí estamos para todo lo que se nos necesita. Marisa, en este momento se está haciendo la campaña de prevención del cáncer de mama. Contra el cáncer de mama. ¿Qué dicen las estadísticas respecto de este cáncer? Todavía sigue siendo un cáncer que, a pesar de la alta cura que se está logrando, porque hoy por hoy, el cáncer tomado tiempo, el 95% de los cánceres se curan, en los primeros estadios, tiene una resolución muy favorable, afortunadamente, pero todavía, en la mujer sigue teniendo una alta incidencia de mortalidad. Y lo preocupante es que no solamente el cáncer de mama, porque el cáncer de útero, que es totalmente prevenible, todavía, hoy, seguimos teniendo un porcentaje, muy alto de muertes, más o menos, entre 1.400 y 1.600 anuales, sobre todo en el norte del país. Entonces, como decía Tita Mirelo, mujeres, háganse el papá Nicolau, mujeres, tienen un lugar donde ir para hacerse la mamografía. Y en el caso de las chiquillas jóvenes, que la mamografía, nosotros la recomendamos de los 40 a los 65, 70 años. Previo a eso, y previo a la maternidad, es la ecografía mamaria. Hay que tener control en eso. A partir de la primera relación sexual, las mujeres debemos hacernos el papá Nicolau todos los años. Debemos ser multiplicadoras de esto, los que nos están escuchando. Y la mamografía, ecografía mamaria, hasta los 35, si ya hay maternidad y hay alguna duda porque puede haber displasia o qué sé yo, ya podemos empezar con alguna mamografía. Y si no, instalarla desde los 40 años en adelante. Y ya que estamos hablando de las mujeres, digo, los hombres también pueden tener cáncer de mama, que se sepa. El menor, porcentaje, muy inferior al de la mujer, pero sí se produce. Y tristemente, cuando aparece en el hombre, está a veces muy avanzado. Entonces, también es muy peligroso. Y por el otro lado, los varones, para agregar algo más del tema del cáncer y de las campañas, la campaña de próstata que este año fue bastante débil en cuanto a porcentajes de asistencia en el hombre. Es muy importante que a partir de los 45, 50 años comiencen a hacerse el control prostático. Es muy importante. Y nosotros hacemos la campaña todos los años gratuitamente. El mes que viene, en noviembre, tenemos la campaña de piel. Claro. Sí, previendo ya la llegada del verano, el calorcito y demás, la alta exposición de gente al sol. Exactamente. Y Marisa, volviendo al tema que nos compete hoy que es el cáncer de mama. Vemos, por lo que vos decís, que hay acciones preventivas que se multiplican, que se suman. Hay una mayor conciencia por parte de la población. Totalmente, el mundo entero está. Hay una tecnología que acompaña para diagnosticar, inclusive para revertir esa situación. Hay toda una medicina. Ahora, los causales, el motivo por el cual se produce el cáncer de mama. ¿Está teniendo avances? A ver, el cáncer tiene una base biomolecular, sí, clarísimo. Por eso hay hoy tantas terapias, no solamente de quimio, sino inmunoterapia, bueno, radioterapia, hay muchos tipos de tratamientos. Pero, además de la cuestión de base biomolecular, que puede ser herido familiar o no, la realidad es que las cuestiones emocionales tienen una alta incidencia en el despertar del cáncer. Entonces, una célula que está dormida, el cáncer es la proliferación anárquica de las células que se vuelven, como decimos, inmortales. Las células se replican, se replican, se replican y no muere, por eso va generando cada vez mayor tejido cancerígeno. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es, digo, primero los controles, como decimos, y lo segundo es esto, de ver qué está pasando con mi vida y ver cómo puedo yo encontrar un poco de calma, un poco de quietud aún en las situaciones más difíciles, porque realmente a todos nos pasan cosas y todos pasamos por estadios de ya sea de enfermedades o ya sea de cuestiones monetarias o ya sea de cuestiones familiares que también nos afectan. Pero, bueno, a ver, cómo podemos encontrar ese espacio interno donde la reflexión me lleve a darme cuenta que es un paso a la vez el día a día y como dicen en el campo hay que pagar por el chimango solo lo que el chimango vale, ¿no? Claro. Bueno, por ahí tu propuesta tiene que ver también con esto de valorar las terapias complementarias, ¿no? A la medicina alopática. Vos sabés que lo que estás diciendo es muy interesante porque hoy incluso en el área médica todo esto también se está mirando y se está valorando. Hay muchas terapias complementarias muy bien miradas como la acupuntura, también el rey que en este momento está, los médicos, muchos médicos que son muy ortodoxos te dicen, bueno, si querés hacerlo, pero muchos médicos que están dentro de esta vertiente, de esta mirada más amplia te dicen, todo lo que te haga bien, bien recibido y eso es bueno. La flor de Bach, el PNL, el coaching, la relajación, el coaching, la meditación, yoga, bueno, todo lo que nos hace bien. PNL, coaching, todo eso está muy bien mirado por la medicina. Todo lo que nos hace bien para prevenir y también para curar. Exactamente. Lo que pasa es que vos mencionaste técnicas que están dentro de un ámbito casi hasta científico. Entonces, el PNL, el coaching, todo eso que tiene esta mirada muy también crítica, están siendo muy, muy bien recibidos. Quizás todavía no tanto las flores de Bach, que sí son muy buenas, pero bueno. O sea, a ver, todo lo que nos da la naturaleza es bueno y cuando está bien implementado, bien utilizado, seguramente nos va a ayudar a tener diez veces mejor calidad de vida. esto es real. Marisa, en los últimos momentos, vuelve a invitar a la gente. ¿Cómo hace para, bueno, primero para ir a esta gala? Ahí va a empezar al revés, pero no importa. Bueno, entonces, para donde miro, la gala es el día 18 de octubre a las 21 y 30 horas, las entradas están en venta en el Teatro Municipal. Tal como dijo Julio, va a ser un honor y un placer recibirlos en esto que tiene un símbolo que es poner, vestir al Teatro de Rosa para engalanar y conmemorar junto con el mundo entero este deseo de que el cáncer de mamá sea erradicado de la sociedad. Que las mujeres y los hombres tengamos tal conciencia de salud que no nos enfermemos más en ningún aspecto de la vida. Y la otra es que precisamente para esto están abiertas ya las puertas y el teléfono de la Liga de Lucha contra el Cáncer 4648906 Jefferson 1293 para la inscripción de la campaña del 21 al 25 de este mes totalmente gratuita la campaña. Por favor, chicas, señoras, abuelas, todas están invitadas a acercarse a la institución e inscribirse para poder realizar su mamografía. Gracias. Bueno, gracias Marisa por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a seguir adelante con esta tarea tan fructífera y comprometida. Esperemos que sea así por muchos años. Gracias.